Gracias a Enrique. Y bueno, ya llegó esa época del año en el cual nos suelen invitar a fiestas, tanto familiares o del trabajo, y lo cierto es que no todos somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Y bueno, puede ser que nos veamos obligados a convivir con quizás un tío o un primo con quien no nos llevemos muy bien, o quizás un colega. Pero para hablarnos mejor de cómo llevar mejor estas situaciones, nos acompaña el psicoterapeuta David Bueno Martín. Muy buenos días, David, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, cuéntanos entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cómo nos podemos ir preparando mentalmente a la hora? Bueno, que ya sabemos que vamos a ir a un lugar en el cual vamos a vernos en el mismo lugar que estas personas. Bueno, Victoria, como dice, no todo el mundo nos vamos a caer bien a todos, ni nos vamos a llevar bien con todos. Hay personas que son problemáticas de por sí, y a veces el problema no es nuestro de cómo lidiemos con la situación, sino que es que esta persona va a tener problemas. Y en estos casos, cuando no podemos resolver la situación, lo mejor es distanciarnos y no exponernos demasiado a situaciones difíciles con ellos. Es decir, si uno va y sabe que está el típico compañero de trabajo o un tío en la familia, todos tenemos ese tío, ¿no? Con el que es difícil lidiar o que a las tres empieza a tomar para ponerse feliz. Y entonces, definitivamente lo mejor es separarnos, distanciarnos y no crear más problemas de los que ya hay. Bueno, date la situación que ya estamos allí, ¿no? Ya estamos en la fiesta o en la convivencia. Y bueno, siempre están esas personas que les encanta provocar a las otras personas, ¿no? Claro que sí. Y tú estás tratando de evitar a cierta persona y vemos que nos están provocando, están diciendo cosas que, bueno, para tratar de sacarnos la piedra, como dicen en algunos países. ¿Qué hacemos en esa situación cuando ya nos están tratando de provocar? Bueno, es importante tener control sobre nuestras propias emociones y no perder los estribos, perder la paciencia con este tipo de situaciones. Es bueno plantearse bien qué es lo que quiere uno de la relación y hablar con la persona, si se puede, de antemano y decir, mira, quiero llevar la fiesta en paz, hagámoslo bien esta vez, no nos pongamos en una situación de dificultad ni a nosotros mismos ni a las personas a nuestro alrededor, pero si aún así no lo puede evitar, a veces hay que marcharse de estos sitios y educadamente uno se puede despedir y uno tiene que marcharse. ¿Qué es lo peor que podemos hacer en esa situación? Lo peor es ponerse al nivel de la persona, ¿verdad? Regresar insultos, subir el tono de voz, perder las riendas que decimos, perder los estribos y enojarse a la par con la otra persona y crear una situación de agresividad, bien sea verbal y ojalá que no, pero puede llegar a ser una agresividad física. Hay que también ponernos en el lugar de nuestros familiares o nuestros acompañantes en estas fiestas o estas convivencias, ¿no? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de a lo mejor hacer que el momento sea desagradable no solo para ti, sino para las otras personas? Claro, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es de antemano pensar qué es lo que quiero yo de esta relación, qué es lo que quiero yo de esta fiesta, por qué estoy yendo y participando a esto, porque a casi nadie se nos obliga a estar, ¿no? Y si tenemos que ir por presencia, a casi nadie se nos obliga a quedarnos. Es decir, ¿qué voy a yo sacar de la situación? Si quiero que haya más compañerismo, quiero que con mi familia estemos bien pasándolo. Pasar un rato bien. Exacto, pero hay que decirlo, porque muchas veces estas cosas se quedan sin hablar y la gente lo asume, pero luego está la falta de que se da lo que uno quiere. Entonces, diga qué quiere. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero que esta noche buena, esta Navidad, lo pasemos bien, aunque sea por un rato. Bueno, pues ya está definiendo qué es lo que quiere uno de esa relación. No lo deje en el aire para que la otra persona sea quien lo decida. Claro, ¿no? Y también es importante tomar en cuenta que también es un tiempo que vamos a pasar con nuestras familias y no hacer que el mal rato también sea para las otras personas, ¿no? Así es. Claro que sí. Y también tengan en cuenta que hay personas que necesitan ser perdonadas y el perdón tiene que ver con el pasado, pero no eso significa que tenemos que confiar en ellos para el futuro. En la confianza hay que ganársela. Exactamente. Muchísimas gracias, David, por tus consejos. Y usted no se despegue porque tenemos más aquí en Vive la Mañana.